¡Vamos! ¡Vamos, Razi! ¡Bona! ¡Hita! ¡Hita! ¡Bona! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Se viene Racing, ¡GOL! 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 Y ahora la contra de Racing con Viñolo ¡Se viene Viñolo! ¡Se viene Viñolo! ¡Juega para Rosales! por recharse como puede el artilleros de Racing a ver si en este cabezal me queda cascual no se lucha la tiene Marticio Marticio lo pide nacionalmente Diego para que vaya Viñolo que le venga a todo el mundo lo tiene Viñolo, le tiene un sombrero engancha nuevo Viñolo lo va a pegar Viñolo le pegó que es mi bata cuando cuando sucede claro se viene otra vez Racing nuevamente él y claro esta otra vez Viñolo WOOOOOO A significantly la última vez que la mascarilla El pibonado esнопes La Víctor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau stuff! went dans Inchienda ¡Suscríbete!